Muchísimas gracias por acompañarnos, vamos a ponernos serios porque las noticias así lo ameritan el debate aquí en la tarde de esta boca es mía también. Y vamos a volver al caso Villa Española, no solamente por lo que representa, lo que se está viviendo en ese barrio, sino también por las alternativas que se están buscando, por las posibles soluciones para esa violencia que está viviendo esa zona de Montevideo, que también tal vez puedan ser algunas medidas que se puedan llevar adelante en otros barrios. Vamos a ver, cuando uno miraba hoy la prensa nacional, sobre todo la tapa del observador y leía el titular, escuelas se preparan para enfrentar violencia narco, yo creo que las sensaciones eran encontradas. Por un lado, creo que algunos pensamos si esta situación está sucediendo, y sí, es mejor que nos encuentre preparados, pero por el otro, ¿hasta dónde hemos llegado en materia de narcotráfico e inseguridad aquí en nuestro país? Vamos a repasar una crónica de Telemundo y venimos con una entrevista especial. La violencia de Villa Española no cesa y los enfrentamientos continúan. Desde el Ministerio del Interior, este miércoles se mantuvo una reunión con representantes de la Intendencia, AC, Primaria y vecinos del barrio Villa Española, con el objetivo de atacar la parte social del problema y, entre otras cosas, definieron un protocolo de actuación. El protocolo tiene varias partes, pero, por ejemplo, cuando se escuchen tiroteos o demás, resguardarse en un lugar seguro, que los niños se queden dentro del centro, que tengan un referente que pueda atender ese tipo de situaciones y que tengan en contacto permanente con la policía. Y después tiene otra pata más, también estuvimos coordinando cuando haya algún evento en alguna escuela puntual, para que nos avisen, que la policía tenga la información de antes, para poder prevenir, para poder estar atentos. Y eso es lo que estamos coordinando, entre otras cosas. Que también surgió intercambio entre las instituciones, AC, con Primaria, por el seguimiento de los gurises. O sea, acompañar la trayectoria de los gurises, que sabemos que son gurises, que toda la vida vivieron acá en el barrio, que todos los conocen. Entonces la idea es ayudar desde ese lado. Terra señaló que es necesario trabajar interinstitucionalmente para esta problemática y que el protocolo de actuación ya está terminado. Además, sostuvo que la idea es el año que viene repetir este tipo de reuniones y que el Ministerio del Interior tiene el barrio intervenido. En la jornada de ayer, de esta reunión de la que participaron distintas instituciones, ya estamos en comunicación con Gabriel Velasco, es el alcalde del municipio de, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Velasco, bueno, sin duda que lo que ha resaltado de este encuentro es este protocolo, llama particularmente la atención. Por esto que decíamos, ¿no? Para algunos es el reconocimiento del avance del narcotráfico en algunos puntos de Montevideo. Bueno, esto también puede estar sucediendo en algunos puntos del interior del país. Para otros, la necesidad de estar preparados ante una situación que es real. Antes que consultarle respecto al resultado de la reunión, ¿cuál es la situación que está viviendo hoy el barrio? Si puede hacernos un breve resumen. Bueno, el barrio a partir de la intervención policial tiene como un espacio de tranquilidad. También tiene altibajos, ¿no? Por ejemplo, pensábamos que después de la intervención de miércoles pasado íbamos a volver a la normalidad. Bueno, y como ustedes saben, este lunes pasado volvió a ocurrir otro homicidio que de vuelta nos deja a todos muy nerviosos. Entonces, tenemos unas calmas relativas. Nosotros bregamos porque sean lo más duraderas posibles esas calmas. Pero tenemos sorpresas, sin duda. Bien, y es en este contexto en el cual se realiza la reunión, hay, me imagino, que mucha preocupación entre los vecinos. Cuando usted habla de esta situación, que dice, bueno, es una calma que aparece de a ratos y de a ratos se complica más. ¿Cuáles son las actividades que se han alterado en el barrio? Porque cuando uno lee las crónicas, aparece desde que la gente no puede ir a primera hora de la mañana a la policlínica. Bueno, hemos tenido aquí también presente a los trabajadores del transporte que han cambiado el recorrido. ¿Qué cosas se han visto alteradas por esta situación puntual que se está viviendo? Bueno, yo diría que se vea alterado todo el funcionamiento normal de un barrio. Y cosas básicas como tener que no dejar salir a los chiquines solos a la parada del OVNUS, hay que acompañarlos, o llevarlos hasta la puerta del centro educativo, esperarlos a la salida, ir a esperar a los familiares a la parada del OVNUS, o esperarlos en la avenida para acompañarlos hasta que lleguen al domicilio, cuidarse de a qué hora se sale, los comercios de la zona atendiendo tras reja, en la puerta cerrada, y a temas sociales más grandes o más importantes en el territorio. Por ejemplo, el mes pasado hubo que suspender la carrera de atletismo, que es de nivel nacional, que desarrolla el Club Villa Española, que corre por dentro del barrio Villa Española, haciendo una reivindicación del barrio. Bueno, eso hubo que suspenderlo, y eso implicaba una cantidad de trabajo organizativo, tanto de inspectores de tránsito, de corredores que vienen de todo el país, para dar un ejemplo de lo más notorio. Después, lo que ha sido salidas, ayer lo planteaban algunos de los maestros, las salidas que hacen con los alumnos para recorrer el barrio, para conversar en el barrio, o pasear, han sido alteradas, han sido suspendidas. Así que los trastornos son varios, más allá de que ustedes nombraron también de transporte, tampoco entra el taxi, tampoco entra Uber. Entonces, el barrio se ve afectado seriamente por esta situación de violencia, y la vida cotidiana de los vecinos, comunes y corrientes, queda rehen de esta situación. ¿Esta no es la primera vez que el barrio vive una situación similar? No, en el barrio, en este año, por lo menos, es la tercera vez, ¿no? Julio, en septiembre, y ahora en diciembre. Ya hemos pasado esto, nosotros inclusive, desde el municipio, en octubre pasado, generamos la Semana del Buen Vivir, que fue un encuentro entre todas las instituciones educativas, la policlínica, el INSEO, y algunos centros juveniles, con el municipio, con el Ministerio del Interior, y con la Universidad de la República, generando espacios de discusión, para ver cómo visualizábamos el futuro, o la salida de los temas de violencia. Esto fue en octubre, y ahora tenemos una réplica nuevamente de la violencia. Con el Ministerio del Interior, siempre se han coordinado reuniones, hemos sido articuladores, y hemos llegado con los vecinos, con el Ministerio del Interior, y bien, y pareciera que el problema no termina. No tengo una solución antes que tú me preguntes. Hay un trabajo importante que se debe hacer, que es del Ministerio del Interior. Nosotros hacemos un trabajo desde lo social, desde mantener las redes sociales, que funcionen en el barrio, y que sostienen la estructura, digamos, del buen vivir en la zona, de compartir experiencias. Estamos hablando de los centros educativos, los centros sanitarios, las policlínicas, los espacios públicos. Nosotros creamos espacios públicos de buena calidad para que los vecinos disfruten, salgan del encierro de su apartamento, y bueno, y ante los hechos de violencia, todo eso se ve retraído, sin duda. Sí, queda clara la situación que se está viviendo, una situación complicada para los vecinos allí, y es en este contexto que entonces se amplía ese ámbito de coordinación, y que ustedes se reúnen ayer con distintas organizaciones sociales. Ahora vamos a profundizar un poquito en el protocolo que tal vez vinculado con los centros educativos llamó más la atención, pero ¿qué otros temas se conversaron allí? ¿Qué posibilidades de coordinación respecto a ser un poquito más llevadera la vida en el barrio? Bueno, de la organización, yo me fui con dos temas grandes. Uno, la elaboración de este protocolo, y el segundo, es que nosotros creemos que hay que trabajar a nivel Ministerio del Interior, y así lo propusimos en la reunión de ayer, muchísimo con lo que conocíamos antes como policía comunitaria. Policía comunitaria que acompañe en las cercanías de los centros educativos, que pueda tener un acompañamiento hacia las familias, que pueda tener un acompañamiento a la salida de los centros educativos. Entiéndase, en jardín, escuela, centro juvenil, liceo, todo eso está en Villa Española. Y creemos que allí es una de las propuestas que nosotros veríamos con mucho agrado que implementara. Sé que está de acuerdo con esto, porque así se planteó ayer. Sería una de las medidas que podríamos trabajar en esta red de contención en el barrio, pensando en cosas futuras. Bueno, este hecho ya está consumado, esta violencia ya está establecida. Acá no existe actualmente otra solución que el accionar policial fuerte. Pero previendo que tengamos nuevos hechos de violencia, creemos que hay que trabajar en la prevención fuertemente. Para eso creemos que la policía comunitaria podría jugar un papel importantísimo. Puede ser por allí. El Ministerio del Interior también tiene alguna otra propuesta que nos ha hecho, que es los interruptores, que son la atención a situaciones personales de algunos adolescentes que se podrían atender individualmente. Hay que ver si eso funciona. Esa es una propuesta que nos hizo el Ministerio con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, veremos si la implementación de esa medida también es útil a esto. Pero todo lo que nos acerque a la comunidad y a que el barrio vuelva a su funcionamiento normal, nosotros vamos a estar siempre en ese acuerdo, en esa trinchera para luchar por esa tarea. Bien, y otro de los puntos entonces es ese protocolo destinado sobre todo a centros educativos, que tiene que ver con cómo reaccionar cuando toca a una escuela, a un CAIF, a un liceo, estar en medio de un enfrentamiento de bandas. Sí, ayer se conversó muchísimo eso porque había una preocupación por los educadores de manera de cómo actuar cuando los hechos de violencia se daban, ¿no? Entonces, actualmente los educadores, si no tienen una orden directa desde inspección, no pueden levantar la clase, no pueden decir, bueno, se cortó la clase, padres vengan a buscar a los alumnos. Eso, los maestros no tienen esa autoridad, depende de una decisión de inspección o de primaria. Nosotros ayer les proponíamos que, bueno, que el interior que está cabezando esta propuesta pueda tener una comunicación rápida con primaria y si hay que levantar la clase antes de tiempo o hay que quedarse dentro de la clase hasta que se calme el barrio para sacar a los chiquilines, esas detectivas tienen que ser claras y no pueden estar libradas a la voluntad de cada padre o de cada maestro si dejo salir a los chiquilines a las 5 o los tengo un ratito más hasta que se calme el barrio. Me parece que el protocolo apunta muchísimo a proteger a los niños y también a proteger a los trabajadores de la educación que una vez que se retiran los chiquilines también se tienen que retirar esos a su domicilio. Entonces, se trabajó, se conversó bastante en ese tema. A todo el mundo preocupa, por supuesto, su seguridad personal, la seguridad de los niños más que nada. Pero bueno, sobre eso se comenzó mucho y bueno, ahí el Ministerio del Interior tiene una propuesta que iremos trabajando con las organizaciones para ver cómo se puede aplicar. Bien, propuesta que incluye, según los reportes de prensa, identificar un lugar seguro para que los docentes y los niños se puedan cobijar allí. Bueno, algunas otras cuestiones como tener un referente claro entre el centro de estudio y la policía. ¿Alguna otra medida que a usted le parezca que realmente puede ser efectiva, más allá de esta flexibilidad que dice respecto a mantenerse en el centro o poder irse antes? Bien, yo creo que sí es... Tener las referencias claras desde el punto de vista institucional es muy importante. Por ejemplo, en una situación de violencia. ¿A quién se refiere el maestro, la maestra de tal jardín de infantes? A alguien tiene que llamar, que esa persona le diga quédese dentro del colegio o puede salir. Estamos hablando, por supuesto, de situaciones hipotéticas de violencia extrema que pasaron la semana pasada. Entonces, un poco lo que pretendíamos determinar es que no quedara librado al buen juicio de cada uno qué hacer, ¿no? Hay algunos institutos que están más en el centro del problema y otros que están más alejados. Ahí pueden haber medidas diferentes, ¿no? Y bueno, me parece que las referencias institucionales tienen que ser claras. Para mí, esto es un protocolo que tiene claramente que capitanea el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior en estos casos de violencia tiene que dar las directivas exactas. Bien, ¿se planteó allí, por ejemplo, alguna suerte de curso, de asesoramiento a esos referentes? ¿El Ministerio del Interior va a reunirse con los docentes y decirles bueno, ¿se actúa de esta manera? Bueno, yo no escuché eso. Capaz que alguna parte de la reunión hubiera perdido, pero lo que sí reclamaban los educadores era tener esta forma de seguridad en cuanto al qué hacer ante ese hecho. Los educadores, algunos viven en el territorio y otros no viven en el territorio, entonces toman diferentes acciones de acuerdo a las responsabilidades que tengan, que en su mayoría están súper comprometidos con los niños del barrio. Pero ustedes no se olviden también para que quede claro la audiencia que en los barrios las cosas no son blancas y negras. Nosotros, a veces estos conflictos que están enmarcados ahí en dos o cuatro manzanas, después se los replican en el club de fútbol, en el club de fútbol, en la puerta del liceo, porque los hijos de estas familias van a esos centros educativos, ¿no? Sí, eso lo tengo que despedir, pero eso le iba a preguntar. ¿Hasta el momento se han registrado episodios que han tenido como centro a escuelas, liceos, o por lo menos la entrada a la periferia? No, no físicamente en el lugar de la escuela, pero sí, por ejemplo, los familiares de alguna de las personas que haces esta semana van a las escuelas del territorio. Entonces las maestras estaban sumamente preocupadas con la contención de familiares que son niños, ¿verdad? Sí, y que tal vez hasta compartan un mismo centro de estudio. Por supuesto que sí. Bueno, alcalde, lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias por esta nota, por esta información que nos ha dado, y por supuesto que seguiremos pendientes de lo que sucede allí, en ese punto del país. Bueno, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, allí estaba entonces Gabriel Velasco, Velasco, sí, alcalde del municipio, contándonos de primera mano lo que sucedió, lo que se conversó en esta reunión de la que participaron representantes de distintas instituciones allí en Villa Española. ¿Cómo se interpreta lo que está pasando? Esto que por un lado nos mueve, nos llama particularmente la atención, y por el otro decimos, y sí, es mejor que estén preparados, porque si esa es la situación que se está viviendo, los maestros, los docentes tienen que saber qué hacer. Con este debate volvemos luego de la pausa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!